Entonces, de ahora en adelante, habrás de mirarme como a una desconocida. ¿Es su última palabra? ¿Y cómo ha sido? Parecía estar bien y de pronto le flojearon las piernas. Pero a ver, Candela, ¿discutiste con ella? Si hubiera sabido de sus intenciones, jamás se lo hubiera permitido, Julieta. ¿Y eso por qué? Julieta, porque como me temía, cuando se enteró doña Francisca, se puso hecha una fiera. Y le dijo que se mantenía a su lado o al tuyo. ¿Y el qué ha contestado a eso? Tan grave es lo que te han hecho. Tanto que el que Carmelo se case con mi madre supone una humillación para mí. No sé, yo al alcalde le conozco desde hace bastante tiempo y... Y creo que siempre ha dado sobradas muestras de ser un hombre honesto y cabal. Es un maldito... ¿Un maldito qué? ¿Qué crees que deberíamos hacer con la boda? Lo sé. Creo que deberíamos suspenderla. He de confesarle que a veces usted me recuerda a mi madre. Vive. Murió cuando yo era un niño. Y ahora descanse. Y hagas la idea que estará aquí una buena temporada. ¿Qué dirá Candela? Hace dos días que no sabemos dónde se ha metido. Y pensamos que igual tú podrías arrojar algo de luz sobre este desagradable asunto. Pues la verdad que desde el día que le vino no he vuelto a cruzarme con él. Por favor, Matías, esté desesperada. Me han deleitado mucho nuestras conversaciones. Hubieran sido más largas si usted hubiera querido. Bueno, y si la casa de comidas hubiese cerrado más tarde, téngalo en cuenta. Me temo que harán falta más que ánimos para que la empresa salga adelante. ¿Qué ha pasado ahora, criatura? Que nos hemos quedado sin puertas y sin ventanas. ¿Pero tú qué has sido por la Montenegro? Más aún estoy harta de esa maldita obra. Y de la influencia que esa mosquita muerta tiene en mi gente. ¿Lo dice por alguien en particular? Pues sí, lo digo por Raimundo, pero sobre todo por Saúl. Si me lo permite, doña Francisca, le diré que ese zagal no puede encontrar mejor moza que Julieta. Pues estoy dispuesto a dejar todo eso. Si no, no se acepta y me da su bendición. Yo no voy a permitir que eches por la borda todo lo que hemos logrado, Saúl. Como ella, ¿quién eres tú para guiar mi destino? Que si lo llego a saber, no lo hace. Bueno, no diga barbaridades y díganos qué le sucede. ¿Ha vuelto a saber de mi tío Pedro? Tendría que estar aquí hace al menos una hora. ¿Y usted cree que el retraso es bueno o malo? Mira, mamá, ha vuelto Julieta. ¿Y Emilia? ¿Acaso quieres que renuncie a ella? En efecto. Si tanto la quiere, tenga un poquito de decencia y abandone nuestras vidas para siempre.